¿Qué pasa con el presidente y director de Moody's en México? ¿Qué pasa con el presidente y director de Moody's en México? ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes? Bueno, en efecto, nosotros veníamos viendo ya desde el primer reporte macro que hicimos, el reporte global macro que hicimos a principios de año, que el panorama de crecimiento era más o menos plano para este año, para las principales 20 economías del mundo, y plano también para el año próximo, el año 2016, con divergencias, con países con mayores problemas para crecer y defenderse de la volatilidad mundial como Turquía o Sudáfrica, algo de desaceleración en China, estábamos mirando que China crecería probablemente 6.8 en este año, 6.5 el año próximo, con una desaceleración consistente con la tendencia que ha traído los últimos años, y también veíamos que en el caso de los Estados Unidos la mejoría iba a continuar, pero de manera muy modesta. Y en efecto, hemos visto que todo eso está ocurriendo. En los Estados Unidos el desempleo disminuye lentamente, pero más o menos de manera consistente. Los precios de las viviendas ya se recuperaron a niveles y la construcción de casas previos a la gran crisis financiera global. Entonces, digamos, son factores que nos permitían ver una situación plana, digamos, de crecimiento para todo el mundo de menos de 3%, jalado por la economía más grande del mundo, que es China, a niveles superiores al 6, y la India, que también es una economía grande, creciendo a tasas aceleradas. Y con el contraste de otras que tendrían decrecimientos, como es el caso de Brasil o la propia Argentina. Entonces, las cosas cambiaron. Nosotros pensábamos que había un escenario negativo para el crecimiento, que podría hacer que nuestras previsiones fueran peores, y qué tenía que pasar para que eso ocurriera. Y dijimos, bueno, hay un escenario con una baja probabilidad de ocurrencia, que tiene que ver con que los precios de los activos financieros en China se reduzcan o se desinflen, porque estaban muy... habían crecido muy rápido. Eso en función de que el gobierno chino, hace relativamente poco, liberalizó la entrada de capitales foráneos para invertir en acciones de empresas chinas. Entonces, la cantidad de dinero que llegó fue muy grande y el mercado se infló considerablemente. Entonces, veíamos que ahí había un riesgo. Y que de darse ese escenario, que se le dice en estadística de cola, porque ya es muy poquita su probabilidad que de ocurrir eso, las tasas de crecimiento en general de la economía global tendrían que verse modificadas. Y no tanto porque China creciera menos. Eso no va a variar mucho. Sino por el impacto que tenía en los países que le venden a China. Y bueno, ese es el caso de muchos países que están en América Latina. Por supuesto, México no se ve afectado. Pero lo importante es que sí se empieza a generar un entorno entonces de un menor crecimiento. El escenario, por desgracia, sí ocurrió. Durante seis meses estábamos viendo si se daba o no. Y hace pocos días, para decirlo claramente, pues rebentó la burbuja. Y estamos viviendo tiempos muy inciertos y problemáticos porque los inversionistas y en general los bancos del mundo no saben con qué nivel de eficacia va a lograr el gobierno chino resolver esta situación. Seguramente hay voces que dicen que no debería de intentar resolverlo y que debería de dejar al mercado llegar al nivel que tenga que tener. Pero no lo está haciendo así, está interviniendo en su mercado. Y eso genera mucha incertidumbre, ¿no? Porque si tú eres inversionista, tú no puedes pronosticar qué va a pasar puesto que depende de las decisiones de un gobierno que controla las cosas. Entonces, esto está introduciendo muchísima turbulencia. Y eso es lo que tienen ahora las bolsas del mundo en la última semana bastante emproblemadas y describiendo, digamos, el perfil de un serrucho. O sea, un día se caen fortísimo como fue el día del primero de septiembre que las bolsas europeas se cayeron lo más fuerte en cuatro años. La bolsa de los Estados Unidos se cayó, tuvo la peor caída en tres años, ¿no? Entonces, y esto está ocurriendo y en cambio al día siguiente se recuperan las bolsas. Eso te habla de mucho miedo, mucha incertidumbre. La pregunta es, ¿y eso cómo nos puede afectar? Bueno, de una parte, en la medida que se genera todo este miedo e incertidumbre, se genera la famosa aversión al riesgo, lo cual lleva a muchos inversionistas, ¿no?, de largo plazo que hay en todo el mundo, muy grandes, a deshacer las posiciones que traen de muchos tipos de activos, de muchas monedas, y al hacerlo, pues, compran dólares, ¿no? Entonces, el dólar se está comprando contra todas las monedas. El peso siendo una de ellas y una de las más intercambiadas en el planeta, ciertamente, más que ninguna otra moneda de países emergentes, incluido China, pues, genera que esté más sujeta a estas distorsiones de los mercados. Sin embargo, el peso se ha depreciado comparativamente menos que muchísimos países, ¿no? Ciertamente, pues, eso no es un gran consuelo, pero son las circunstancias de vivir en un mundo tan interconectado y global como el que tenemos. El hecho de que, perdón, y el hecho de que el tipo de cambio se encuentre en estos niveles, en algunos sentidos es favorable para una parte importante del sector exportador mexicano, y, por otra parte, puede afectar las condiciones crediticias de empresas que estén endeudadas en monedas extranjeras y no tengan cobertura. Y esta situación, precisamente, ¿podría afectar a México, a nivel general? ¿Cómo está en el nivel de deuda en dólares? ¿Y de qué manera le podría afectar? Porque no solo se enfrentaría el choque del tipo de cambio, sino también el choque de una desaceleración o de menores ingresos por causa del petróleo. Claro. Bueno, el impacto es, digamos, es diverso. Por lo que se refiere al riesgo crediticio de la deuda del gobierno mexicano, no se ve afectado, porque el riesgo crediticio es un fenómeno de largo plazo, a menos que ocurran verdaderas catástrofes, y eso no está aconteciendo. El gobierno mexicano, de manera muy disciplinada y prudente desde hace 20 años, ha iniciado un proceso mediante el cual ha reducido su exposición a deuda en moneda extranjera, de manera dramática. Después de la crisis que tuvimos a finales de 94 y durante 95, donde la mayor parte de la deuda del gobierno estaba en moneda extranjera, hoy en día la situación es completamente la contraria. Una parte relativamente pequeña de la deuda del gobierno, alrededor del 30% por ahí, está en moneda extranjera. Entonces, pues el impacto que tiene en la erogación de intereses que tiene que hacer el gobierno es muy moderada, además de que las tasas de interés son muy bajas. Y si bien es cierto que a lo largo de los últimos meses, quizá probablemente un año, las tasas en los mercados secundarios de los bonos de la deuda soberana de México han subido un poquitín, eso no le cuesta más al gobierno mexicano, porque esos bonos ya están emitidos y salieron a las tasas que salieron. Para las nuevas emisiones, pues la tasa es modestamente mayor. Yo sé que para el gobierno medio punto porcentual es mucho, pero en términos del perfil general de la deuda del gobierno mexicano, pues no mueve la aguja, vamos a decirlo. Entonces, por ahí no vemos un peligro. En cuanto al manejo de las autoridades mexicanas de estos choques externos, quisiera preguntarle en particular sobre la situación del Banco de México. El Banco de México desde diciembre del año pasado, bueno, junto con la Secretaría de Hacienda, implementaron los mecanismos de subastas, pero se están vendiendo las reservas del Banco de México, las reservas que había ahorrado. ¿Esto vulnera de alguna manera la capacidad del Banco de México para poder responder a los choques externos? Bueno, el nivel de reservas que ha tenido México ya desde hace muchos años y que además ha venido creciendo, es muy confortable, vamos a decirlo así, con relación a los compromisos en moneda extranjera que el país tiene. Entonces, en ese sentido, la decisión de las autoridades de comenzar a, digamos, intervenir de manera modesta en el mercado de cambios, no nos preocupa en el sentido de que se estén destruyendo las reservas internacionales y el país esté expuesto a problemas cambiarios o a escasez de divisas en lo más mínimo. Me parece a mí que lo que ha hecho el Banco de México, así como también muchísimos otros bancos centrales de países emergentes, de intervenir en sus mercados mediante la venta de sus reservas internacionales, pues es algo que, si bien su capacidad de impactar de manera fuerte al tipo de cambio es muy limitada, dado los enormes volúmenes que se manejan a nivel mundial, no menos cierto es que es importante que esa señal se mande a los mercados, de que entren en razón, pues de que la situación monetaria, en este caso el país México, es saludable y tan saludable que podemos intervenir en el mercado de manera acotada. Y en ese sentido, de nuevo, todos los bancos centrales han estado haciendo esto ya desde hace mucho tiempo. El caso de, digamos, los países emergentes, de finales de 2014 al primer trimestre de 2015, se redujeron las reservas internacionales en 550 mil millones de dólares. ¿Solo en emergentes? Sí, y probablemente algún otro banco central, pero ciertamente no lo de las monedas más fuertes, como el yen o el franco suizo o la libra esterlina. Entonces, es una fortuna, o sea, es la mitad de la economía mexicana, ¿no? De los cuales, por cierto, 350 mil millones es lo que China en esos pocos meses inyectó al mercado, ¿no? Entonces, pues este es un fenómeno global. Todos los bancos, digamos, están muy preocupados por estos centrales y están tratando de encontrar maneras de mandar señales o de proteger su moneda. Sea cualquiera que sea la razón, el hecho es que, pues, están volviendo más líquidos a sus bancos centrales, ¿no? Y por otro lado, pues, están presionando al alza aún más al dólar, ¿no? Contra otras monedas como el yen o el euro, ¿no? Don Alberto, ya que estamos hablando del Banco de México y de este contexto del sistema mundial, el sistema económico, quisiera preguntarle, ¿cómo verían ustedes en Moody's que efectivamente avance la iniciativa de legisladores de darle el doble mandato al Banco de México? Ellos están, ellos, el sustento, lo que ellos están diciendo es, bueno, la inflación ya está, ya está abajo, está en el objetivo, este, démosle las herramientas al banco para que sea el responsable también del crecimiento. ¿Esto podría, de alguna manera, fortalecer la situación de México? Nos parece que la definición del mandato constitucional para Banco de México ha sido muy exitoso en conseguir una muy prolongada estabilidad macroeconómica y una, y esto es lo más importante, una muy predecible situación macroeconómica, porque tú sabes bajo qué reglas funciona Banco de México. Si hubiera la regla de estimular crecimiento, pues son fines encontrados, entonces los participantes del mercado se verían ante la disyuntiva de, y esto que va a hacer el banco va a contribuir al crecimiento, pero va a generar inflación, entonces tengo que pedir tasas más altas para los uribonos y mi inflación esperada. Son objetivos encontrados. Me parece que ha sido muy exitosa la definición del mandato para el Banco de México y especialmente importante su autonomía. Ok, muy bien. Y finalmente, Maestro Jones, preguntarle la capacidad que tienen las autoridades, la Secretaría de Hacienda, para enfrentar este contexto mundial, porque con bajos ingresos petroleros, con el tipo de cambio tan, bueno, deslizándose como lo ha venido haciendo, ¿qué capacidad de reacción le queda a la Secretaría de Hacienda? Bueno, obviamente el margen de maniobra ha disminuido para, mediante el gasto, estimular el crecimiento. Claramente esa no puede ni debe ser la prioridad actual. Hay un desafío muy importante de administración del gasto público. Ya se hizo la reforma de los ingresos, la de la fiscal, ahora se necesita una reforma del gasto. El gobierno tiene que aprender a poder ser eficiente y eficaz con un menor tamaño. Y el reto no es menor, y es un reto también del legislativo, porque para efectos políticos todo es importante, pero no se puede. Y la reducción va a ser importante. Tiene que ser importante porque México es un país que ha demostrado una disciplina con los objetivos de no incurrir en déficits de manera crónica, déficits gubernamentales, y en ese sentido también limitar el crecimiento de su deuda. Cuando hay déficits hay más endeudamiento, es automático. Entonces, van a ser un par de años probablemente más, donde el gobierno va a tener que restringir considerablemente su nivel de gasto. Esto tendrá un impacto especialmente en las entidades subnacionales, los estados y los municipios. Quizá el lado que compensa un poquitín esto es el hecho de que la recaudación ha aumentado de manera importante, y esto puede contribuir a que ciertos rubros de transferencias a estados y municipios se puedan preservar más o menos. ¿Cuántos años más estiman ustedes que podría estar esta situación del gobierno con poco margen de maniobra? Pues lo que pasa es difícil contestarlo. La razón es la siguiente. Lo único que puede revertir esta tendencia es que en la medida que empiece a crecer más rápido la economía, el gobierno va a poder recaudar más. Si puede recaudar más, no necesita apretar tanto el gasto. Entonces, ¿a qué ritmo van a darse las cosas? Es muy difícil predecirlo. Pero, afortunadamente, parece ser que la tendencia de crecimiento económico en Estados Unidos es firme, ¿no? Modesta, pero firme. Y eso genera una parte importante de nuestro crecimiento. Y, por otro lado, está habiendo un nivel mayor de inversión en diversos sectores, pues, por el futuro que se le presenta a México. ¿Será suficiente para que con ese crecimiento se generen los impuestos que permita al gobierno no tener que seguir recortando el gasto de manera tan pronunciada después del año 2017? Pues es algo que dependerá del crecimiento, ¿no? Es imposible saberlo. Lo que sí sabemos, con toda certeza, es que si no se revierte una tendencia hacia la desaceleración económica, de no revertirse, sin duda seguirá reduciéndose el gasto. Ajá. Muy bien. Pues, este, muy interesante lo que nos está diciendo. Nos quedamos en puntos suspensivos en espera de que la situación económica mejore. Maestro, yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros. No, muchas gracias por tenerme. Siempre un placer. Bienvenido, por favor, las veces que se pueda. Lo vamos a recibir con muchísimo gusto en el programa Voces en Directo de La Economista. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y gracias a ustedes. Los invito a que sigan viendo las siguientes cápsulas, donde hablaremos sobre la calificación soberana de México y sobre la situación de Pérdidas. Gracias. 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 Gracias.